Que buen día para cazar unos cuantos animales con mi escopeta pistola o lo que sea. Se me está dañando este auto de mierda, lo voy a destruir. Toma puto auto de mierda, haga. Ya puse la trampa para que pase un animal y lo pise, ja ja ja. Voy a encender la fogata. Bueno, toca a esperar que pase un animal entonces. Que bonito es pasar por este bosque. ¿Alguien dejó una trampa aquí? Solo un pendejo caería en eso. Genial. Alguien se murió en mi fogata. Que estúpido. Voy a esperar a que deje de quemarse. A ver bro el asalto salió muy bien, ahora yo iré por el bosque y tú ver por el lago y nos reunimos a las salidas del bosque ¿vale? Bueno compañero ve por el bosque. Bueno compañero ve por el bosque, nos vemos más tarde para repartirnos el dinero. Ya llegué al bosque. O no un ladrón. Oye dame todo lo que tienes o si no te mato. O no un ladrón. O no un ladrón. Acá se vio por el bosque. ¡Ajúdame! Acá se vio por el bosque. Porque ¡NiD!! Es el bosque! Por lo que veo mi trampa si funcionó XD Oye por favor ayúdame te daré parte del dinero Pero ayúdame por favor me duele mucho ¿En serio crees que voy a ayudar a la persona que intentó robarme? No muere Ah mi cuerpecito te voy a matar Accércate viejo accércate Cállate infuereee Ja 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 ahora soy rico ¿Por qué tarda tanto ese pendejo? Voy a ver qué pasa No lo puedo creer, tú mataste a mi compañero aunque de todos modos lo iba a matar para quedarme con el dinero pero veo que alguien me hizo el favor Ya disparaste ahora es mi turno ja 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 No entiendo por qué ese tipo no me mató y en lugar de eso se puso a decir su plan Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Bueno no importa ahora soy rico Según mis cálculos esos malditos asaltantes deben estar por aquí Oye tú estás detenido por lo que veo tú mataste a estos asaltantes para que tú te quedarás con el dinero Dame dinero y nadie saldrá herido Jamás muere Ja 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 como pudiste Refuerzos ayuda O no llamó a más refuerzos Voy a escapar en el auto No recuerdo que yo explote esta mierda Ahora cómo voy a escapar Baja el arma Baja el arma ahora ponla en el piso ya O no ya no tengo balas Voy a ir a prisión Baja el arma ¿Qué es esta cuerda que cayó del cielo? Bueno no tengo otra salida Tú no te vas a escapar O no están cayendo bombas del cielo O no nos vamos a morir ¿Quién eres tú y por qué me ayudaste a escapar? Hola soy Gerardo y soy un cocodrilo que habla Me ayudé a escapar porque soy muy humilde Bueno por tu humildad te daré la mitad del dinero por salvarme Genial pero tenemos un problema ¿Qué pasa? Se acabó la gasolina y ahora nos vamos a estrellar ¡Ya valió madres! O no Vamos a morir Preparate para el impacto Vamos a morir Sí, logramos sobrevivir amigo El problema es que caí De mi avión Mi avión no puede ser Bueno mano vamos a repartirnos el dinero Ahora somos ricos bro Cinco minutos después ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Gerardo Amigo del Zombie Pro Les iba a decir que si quieres ver más videos así Pues suscríbete al canal Y dale un buen like Y comparte este video con tus amigos Aunque el Zombie Pro aún no monetiza sus videos Jeje, secretito jeje Bueno, adiosito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!